Ataca River Cardetti en el área, enganchó a celo, tiró, gol, 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 gol de River Cardetti, castigó de zurda, manoteó Chilaber, hubo un rebote, se metió la pelota abajo contra el parante izquierdo del arquero de Vélez, el Chapu Cardetti empata el partido en un momento clave, cuando River se desbarrancaba, apareció el latigazo de Cardetti de zurda, recibió la puerta del área, se acomodó, sacó el remate por abajo, un rebote lo complicó a Chilaber, que manoteó y que no pudo evitar que el gol fuera para River, cuando todavía los festejos eran del lado de Vélez, cuando todavía River estaba mudo, apareció la reacción rápida, clave, fundamental de Cardetti para empatar el partido.